Les quería mostrar acá el camino que hicieron, una pasarela, al lado de la Ruta 3, que bueno, allá dentro de la ciudad es la Avenida Héroes de Malvinas. Cada tanto, como esta es la Avenida Héroes de Malvinas, hay monolitos mostrando las diferentes etapas de la historia de Malvinas. Ten en cuenta que Ushuaia se la nombra como capital de las Islas Malvinas. Bueno, siguiendo, les muestro el paisaje. Ahí vemos la típica construcción en seco, con durlo, con madera enchapada. Y bueno, por ahí hay un barrio, por atrás de ese bosquecito, más casas, por atrás de este.